¿Qué es el día de hoy? Pues creo que más o menos ha atinado y he atinado también yo ponerle el tema dejarse afectar. Y si bien es cierto es un tema o un curso que están llevando sobre Biblia, creo que todos hoy en día nos estamos dejando afectar tanto por la realidad que estamos viviendo. Pero para que en realidad podamos sentirnos afectados por la realidad que estamos viviendo sería interesante en estos momentos que dejemos un momentito de tener ciertos, no sé si decir, conceptos en nuestra cabeza. Y también creernos que ya lo tenemos todos sabido porque es imposible que todos lo sepamos que lo que Dios nos ofrece en la vida. Y creo que para experimentar y dejarse afectar por Dios, por la Biblia, por lo que ustedes quieran, por la palabra de Dios específicamente, sería interesante que abramos primero nuestro corazón. Porque lo que se guarda en el corazón es en realidad lo que va a salir por nuestra boca. Aunque muchos dicen por ahí también los textos bíblicos, es enfermizo el corazón del hombre porque no sabemos qué va a salir de la boca del hombre. Y eso es completamente cierto. Y para que pueda salir algo en la cual pueda alentar a muchas personas en la vida de la iglesia, en la sociedad, sería interesante entonces dejarnos afectar por la palabra de Dios. Pero antes de que nos dejemos afectar por la palabra de Dios, quería hacer hincapié en que cada persona es única e irrepetible. Es decir, cada quien con sus conceptos particulares, su forma de ver la vida, su forma de interpretar lo que Dios quiere para con su vida, y sobre todo saber ver una realidad completamente diferente a la que nos ofrecen los textos bíblicos. Porque muchas veces caemos en la tentación de creernos que somos completamente ortodoxos y no damos pie a que la emoción del Espíritu en realidad nos indunde y podamos llegar a comprender y a interpretar lo que quiere Dios en nuestra vida. Y lo dice justamente el texto bíblico, ¿no? Hay que dejarse afectar hasta incluso para poder vislumbrar o ver o darse cuenta los signos de los tiempos. Y esta plataforma es en realidad aquella o aquel momento que nos está dejando, nos estamos dejando afectar. Por ahí les escuchaba que hablaban y decían que después de mucho tiempo nos estamos volviendo a reencontrar. A mí me sabe tan difícil aceptar estar tras una pantallita, que hasta incluso para las misas se me hace tan increíble porque como que le estuviera hablando a un micrófono y a una pantallita, entonces que es tan fría. Pero así como es tan fría esta pantalla, este micrófono, no seamos también nosotros tan fríos como conforme estamos en este momento participando todos a través de una pantallita. Y para que no seamos tan fríos como una pantalla, como un fierro, como un roble así que tiene y está expuesto en el viento, bajo la lluvia que se puede mojar, en fin, nosotros también tenemos que dejarnos afectar y ponernos en la piel de la otra persona. Posiblemente ustedes en sus vidas deben haber escuchado o visto por ahí, quizás en casa, mamá, la abuelita o quien fuera en esta vida, ustedes han tenido quizás por ahí alguien que les haya dicho, oye, ¿por qué no te pones en la piel de la otra persona y vives conforme está viviendo esa persona? Pero valgan verdades que es completamente difícil ponerse, como se dice, en los zapatos de la otra persona, en la piel de la otra persona. Pero para que nosotros nos podamos poner y dejarnos afectar por aquella persona que está en estos momentos sufriendo, si podemos poner esta coyuntura bajo esta pandemia en la que estamos todos, pues dejarse afectar significa comprender la vivencia del otro. Primero, nosotros tenemos que dejarnos empapar y debemos llegar a comprender la vivencia de la otra persona. En la Biblia se diría específicamente, posiblemente con Donato también igual lo van a ver, se diría conocer. Audio, le falta a Efraín. Padre, tiene apagado el audio. ¿Ahora sí? Ahora sí. No sé qué ha pasado. Pero como decía, cuando yo voy a conocer a la otra persona, tengo que solidarizarme con aquella persona efectiva y eficazmente con esa persona. Después, algo que tiene que ver mucho con la mirada de la que hablaba más arriba. Bueno, yo tengo aquí un tema, pero lo que hablaba yo más arriba era en cuanto al corazón. Bueno, si nosotros nos estamos en estos momentos viendo, justamente Fray Donato me decía que posiblemente no a todos los vas a ver, porque algunos ponen su pantallita ahí como que no vieron, pero sí escuchan, ¿no? Pero sería interesante que todos en estos momentos, para dejarnos afectar por aquella persona, tenemos que vernos, porque si no, no tiene sentido si es que yo estoy detrás de una cámara, de una pantalla, y no visualizo a las personas quienes en realidad me están escuchando. Porque no voy a hacer cosas de que yo le esté hablando por ahí a Víctor y tiene su pantalla apagada, es como que yo estuviera hablándole, pues, no sé, a un vidrio. Y hablar con un vidrio, un psicólogo podrá decirme, que en este caso también es Fray Donato, oye, ¿tú estás bien? Falta un tornillo, ¿no? Porque hablarle a un vidrio no creo que resulte nada cómodo. Entonces, al hablar de una mirada específica en la cual la Biblia nos pide para poder ponernos en la piel de la otra persona, tenemos que, a resumidas cuentas, conocer el Evangelio. Encontramos unas páginas insuperables sobre lo que significa y cómo vivir el dejarse afectar. En la parábola llamada, si ustedes gustan, lo pueden tomar nota, en la parábola llamada El Buen Samaritano, en Lucas 10, 25, 37, es este hombre que, a diferencia de los hombres del templo, el sacerdote y el levita, al ver al que está malherido al borde del camino, se conmueve y se deja afectar. Bueno, se deja afectar. Yo aquí voy a traer un ejemplo. Hay muchas personas que me han llamado y me han escrito, por ejemplo, aquí, no sé cómo ser para verlos a todos, acá está, pero mayormente me suelo comunicar con el señor José. Pepe está, creo, al lado izquierdo. Entonces, yo me dejo afectar por una necesidad de una persona. La necesidad, por ejemplo, de una persona, viéndome yo como sacerdote, al margen de todas las bromas que podamos hacernos en la vida, pero cuando uno se deja ver en la vida la necesidad de las demás personas que en este tiempo necesitan de una oración, necesitan de una celebración eucarística, yo como sacerdote, donato, como fraile, también nos dejamos afectar por las necesidades de las demás personas. Entonces, ahí yo me estoy poniendo en la piel de la otra persona. Pero esto no quiere decir que yo voy a absorber un problema, sino que voy a hacer tipo de una empatía con aquella persona. Si, por ejemplo, vamos a poner un nombre, a ver, si Pedrito, si Pedrito me viene a contar una historia tan triste de casa en este tiempo de pandemia, no sería razonable que yo me ponga, si él empieza a llorar, yo me pongo a llorar, entonces la persona que está llorando frente a mí no va a sentir un soporte adecuado en la cual esa persona va a confiar en mí. No es tanto que yo le vaya a decir muchas cosas, sino que la empatía, es decir, que yo le escuche, llegue a entenderle, y conforme yo le llegue a entender en esa escucha, el difícil arte de escuchar, que es otro tema también importante, entonces esa persona se va a sentir acogida. Interiormente, esa persona, Pedrito, va a decir, ¡Wow! Este padre sí me cae bien, ¿por qué? Porque conmigo conecta, ¿no? Igual puede pasar con todos ustedes que están ahí detrás de esta pantallita. Yo estoy mirando a Paglata Burga, a Mirta, a Iris, a Víctor, a Pedro Antonio, ¿no? A varios acá, algunos están con la pantalla bloqueada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si ustedes en sus vidas encuentran a algunas personas de lo cual necesitan de nosotros, tengo que dejarme afectar, es decir, voy a escuchar y voy a ser una persona empática, no sé si es que se dice así, me va a corregir por ahí Donato, pero tengo que ser una persona en la cual yo tengo que conectarme con esa persona. Igual pasó con el buen samaritano. Se dejaron afectar al ver que al que está malherido al borde del camino se conmueve y se deja afectar. Y actúa de un modo eficaz en su favor. Actúa de un modo eficaz en su favor. No creo, yo no estoy seguro, pero no creo que le hayan hecho tantas preguntas al pobre que estaba malherido en el camino preguntarle, oye, ¿qué te ha pasado? Y qué sé yo, no creo, ¿no? Han tomado riendas sueltas de lo que se han dejado afectar en ese momento y han actuado. El actuar es que yo me estoy dejando mover por la emoción del espíritu para ponerme del lado de la otra persona, en la piel de la otra persona. Lo levanto, me lo llevo al médico, en fin, un montón de detalles que uno puede hacer. Y eso, por ejemplo, recae en las familias, en las casas, ¿no? Si yo tengo hijos, yo tengo nietos, tengo, qué sé yo, vive conmigo mi yerno, mi esposa, mi esposo, y qué sé yo por ahí, toda la familia, nosotros tenemos que ser entonces pilares de la formación de nuestros queridos familiares para enseñarles a afectar por la realidad. Ese es un primer detalle. Y ahora veamos, al contrario, en la parábola del siervo perdonado, ¿ya? es incapaz de perdonar a su compañero. Vemos en Mateo 18, 23, 35. Aquí se retrata plásticamente la actitud del que no se deja afectar ni conmover, a pesar de lo que él mismo ha recibido, súper abundante y gratuitamente. El Señor le dice, o su amo, su jefe, quien fuere, yo te he perdonado la deuda y tú, ¿por qué no haces lo mismo con las demás personas que te están debiendo a ti? Es decir, la persona indolente, indolente se dice, Indolente, que no se deja afectar por las necesidades de las demás personas, de verdad que no debería llamarse creo cristiano, ¿no? Para mí. Porque, ahora, algunos dirán por ahí, pero Fray, que la emoción del Espíritu, el Señor es grande, lo puede mover, y qué sé yo, perfecto, no lo dudo, pero si no hay esa motivación para la cual está en este mundo, es como decir, vivo por vivir, no se deja afectar en realidad por nadie. Jesús insta a vivir, aquí para terminar este puntito, Jesús insta a vivir ese comportamiento en la incomparable parábola del juicio final, donde aparte de subrayar su identificación con todo tipo de persona necesitada, ofrece un criterio incontestable para evaluar la actitud vivida hacia el necesitado en lo que San Juan de la Cruz expresaría bellamente, a la tarde de la vida nos examinarán en el amor. Vuelvo a repetir, a la tarde de la vida nos examinarán en el amor. ¿Y dónde encuentro el amor cuando yo me deje afectar frente a la necesidad de las demás personas? Ahora quiero pasar a otro puntito que enmarca esta forma de ver de que yo me tengo que dejar afectar. Tengo que ser una persona sólida, sólida y amorosa. Veamos, precisamente porque no se trata sólo de querer, porque es otra cosa amar y querer, para poder dejarse afectar por las distintas situaciones que viven las personas, es necesario que la persona sea suficientemente sólida y a la vez tenga la voluntad y la capacidad de amar de ese modo. A ver, yo suelo decir, cuando una persona ama, no es ese amor que te trae tonto, que se te caen las babas. No, 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 no. Es un amor de entrega, de servicio, en donde aquello que estará todo ordinario en esta vida, que me dejo afectar por la necesidad de las demás personas, todo ese compartir lo voy a hacer extraordinariamente bien, pero a base de amor. No es un amor tanto personal, porque podemos llegar a la confusión, y eso ha pasado, ustedes saben muy bien que en el escenario de la iglesia hay cada problema referente al amor que ha sido muy masticado y muy pisoteada la palabra amor, podemos confundir este amor demasiado o excesivamente afectivo frente a una persona y se suelen cometer muchos errores. Por ese lado no va este tipo de amor. La solidez de una persona tiene que ser el amor que en realidad el Señor le ha regalado como persona. Y cuando uno va descubriendo el amor de ese Dios es cuanto yo más me voy a prestar a las necesidades de las demás personas. Eso no quiere decir que yo vaya, por ejemplo, y le vaya a dar a Rosario que la veo aquí, ¿no? A Rosario le vaya a dar, pues, padre, qué sé yo, me hace falta un millón de euros, qué sé yo. No le voy a dar porque tampoco tengo yo. Entonces, ¿qué hago en amor de una persona es que veo, me siento empática con esa persona y veo la posibilidad en que yo pueda buscarle alguna ayuda que no necesariamente va a ser plata? Si no, le voy a dar herramientas para que ella posiblemente pueda conseguir algo o alivie en algo su necesidad. Es decir, una persona sólida es que tiene cimentada una vida cristiana, tiene cimentada una vida afectiva y emocional para poder prestar el servicio a las demás personas. Veamos más adelante. Para que exista también una empatía y para que exista el dejarse afectar, tengo que tener un trabajo sobre sí y sabiduría del Evangelio. Tengo que trabajar mi vida para yo poder tener la sabiduría del Evangelio. Días atrás, los Evangelios nos están presentando un montón de alternativas para poder llegar a entender a Cristo, al Señor. Porque Él se la ha pasado todo este tiempo dándonos a conocer cómo es el reino de Dios. Hasta que incluso, creo que ha sido ayer o antes de ayer cuando estuve en el monasterio, la primera lectura dice, tú tienes que volverte necio ante la sabiduría de este mundo. Porque la sabiduría de Dios no te hace necio, te hace ser sabio pero prudente. Y porque eres prudente, eres capaz de conocer la sabiduría de Dios para lo que te ofrecen los textos bíblicos. En otras palabras, el Evangelio, la palabra de Dios. Y para que yo me deje afectar y sepa conocer el Evangelio en toda la sabiduría que Dios me está regalando, tengo que ser consciente de que yo me siento necesitado de ese Dios. Es decir, no es que me vaya a humillar y qué sé yo, no, 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 no. Agacho la cabeza, agacho mi cabeza y le digo a Dios, Señor, tengo la capacidad y no estoy tan experimentado pero ilumíname para que yo pueda llegar a entenderte a ti. Hay muchísimos santos en la historia de la iglesia que han escrito bellísimas cosas pero cuando han llegado a descubrir la sabiduría de Dios que está basada en el amor, en la entrega, en el servicio, en la prudencia, ellos dicen lo que yo en realidad he hecho y he dicho no sirve para nada. En otras palabras, cuando uno tiene que actuar a conforme piden los textos bíblicos en la sabiduría del Evangelio, tengo que actuar prudentemente en silencio siendo una persona sólida, capaz de poder llegar a entender. porque yo no puedo pensar que Jesús por ejemplo haya encontrado no sé a María Magdalena o en otras escenas que hay algunas escenas en que el Señor sí ha llorado, pero ese es otro cantar, todavía eso no. Pero no puedo ver al Señor que se ponga a llorar con María Magdalena o cuando la van a apedrear, no. el Señor en su capacidad de ser específicamente Dios y humano a la vez, ¿qué es lo que ha hecho? Se ha puesto como persona estable porque ama a la persona, ama al ser humano y se ha puesto en la talla de la persona que está siendo maltratada, pero teniendo siempre el alcance de que el Señor lo que quiere es la justicia en la sabiduría de Dios. Aquella persona que es justa que reparte justicia va a alcanzar la sabiduría de Dios. El Señor la alcanzó, ¿de qué manera? Primero interrogó a los mayores de edad, a los señores de ahí, si alguno ha faltado con esa mujer o no ha faltado que lance la primera piedra. ¿Alguno la lanzó? No. Todos la tiraron debajo de sus capitas y se fueron corriendo. El Señor tuvo la destreza, la capacidad, porque tuvo empatía frente a la necesidad de esta mujer que iba a ser apedreada. Y entonces, para que nosotros podamos alcanzar esta sabiduría, tengo que andar en la verdad del Evangelio. Nosotros, como frailes dominicos, y no me dejarán mentir por ahí Tonato, creo que nosotros, y ya les va a tocar también a ellos, cuando una persona se llega a ordenar sacerdote, no sé, pero todos, te creo, y eso va conmigo, también me cae a mí, y lo primero que me hace afectar a mí los textos bíblicos es cómo yo voy a predicar. Si lo que yo voy a predicar es realmente lo que me afecta a mí, o es que lo que voy a hacer es que voy a encararle a las demás personas, cuando las demás personas ven en mí que no actúo conforme Dios, como Dios quiere, entonces, ¿qué pasa? Las demás personas me van a encarar, y recuerdo, por ejemplo, un caso, en Cusco, yo encontré algunos turistas, y estos turistas me dijeron, lleva bien vestido al hábito y la capa encima, me venía del monasterio, yo venía sonriente, cantando, me venía por el camino, y se cruzan por ahí unos extranjeros, no voy a decir de dónde, se cruzan y me dicen, ojalá pues, padrecito, usted tenga, así como tiene el hábito tan blanco su conciencia, y empezaba a decir un montón de cosas e insultos, yo me quedo pensando y digo, pues tienes razón, ¿no? Porque la verdad del Evangelio, hermanos, hace que una persona se cuestione, y si yo sé que me estoy cuestionando frente a la verdad del Evangelio, tengo que dejarme afectar por la palabra de Dios, si yo veo que estoy teniendo un proceder, supongamos que pueda ser yo, qué sé yo, a ver, pedófilo, o si no fuese que este sacerdote, pues que esté en adulterio, que esté por aquí, por allá, entre borracheras y medias noches, en un montón de cosas, y si veo que el Señor me cuestiona mi vida, es que en realidad me estoy dejando afectar por la palabra de Dios, bendito sea Dios, Dios mío, que si uno, por ejemplo, llora frente a una situación de la cual yo me encuentro sola con Dios, digo, Dios mío, pero ¿qué me pasa? Yo recuerdo mucho a mi maestro de novices al padre Amando que nos decía por ahí y también con mucho tino, así como tienes el baño, deberías, así como tienes el baño, tus servicios higiénicos, tu habitación, tu celda, espero que también tú la tengas así en el alma. ¿verdad? Eso sí es verdad por si acaso, así como nosotros nos desenvolvemos en casa, ustedes y también aquí nosotros, tenemos que ser iguales afuera. Si yo presento una forma diferente conforme vivo en mi convento, ustedes en sus casas y salen y son otras personas, no estás viviendo la verdad de la vida. Entonces, yo creo que el Señor nos pide y vamos por ese lado. Otro punto es acogerse a sí mismo para poder acoger a las demás personas. Ese es otro punto, si quieren vayan tomando nota, pero yo le he dicho a Donato que después le voy a dar aquí mi trabajito. Entonces, yo tengo que acogerme a mí mismo para poder acoger a la otra persona. No se le puede pedir a alguien que acoja a los demás si no es capaz de acogerse a sí mismo. Imposible. Nunca. No se puede pedir a alguien que sea paciente con los otros si es sobreexigente consigo mismo. Oh, madre mía, yo sí he sido por si acaso así, que me ha costado muchísimo. Y en contra de lo que pudiera parecer, no es fácil que la persona viva una sana acogida de sí. Más frecuentemente se cae en el narcisismo o en el autorreproche. No voy a dar ese tema, ahí está Donato para que luego se lo dé. Él es el psicólogo, ¿ya? Pero estoy hablando desde una perspectiva de la Biblia, en cómo yo me dejo afectar por la palabra de Dios. La autoestima es por distintos motivos una palabra devaluada por la estima. El aprecio de sí mismo es una actitud básica que condiciona todo lo demás. Por autoestima entendemos la percepción evaluativa de mí mismo, yo. cómo me amo, cómo me veo, si yo me dejo afectar por las demás personas. ¿Me sé acoger realmente? Ojo, aquí quiero, yo recuerdo a una hermana religiosa cuando di este tema me preguntó, Padre, para que yo me acoja a mí misma y veo de que no me acojo bien, ¿qué tengo que yo hacer con mis hermanas? Las hermanas la quedaron mirando, sonrieron, ¿no? Yo me carcajé de verdad porque, ¿qué hice? Recordé lo que yo vivía en el convento. Ustedes también recuerden cómo viven en sus casas, ¿ya? Yo me sonreí, no eran carcajadas, sino que, bueno, me dio una de reírme. Y me pongo a pensar y me miré a mí mismo y dije, ¿cuánto sacrificio he tenido yo que formarme en la vida religiosa para tener paciencia y hasta incluso tener paciencia de mí mismo? Porque si no, imagínate, cuando me llame Pepe, me llame Marta, me llama Iris, me llama Víctor, yo les mando a rodar por teléfono. ¿No? ¿Cómo sería entonces si yo no tuviera la capacidad de aceptar a la otra persona en su necesidad? Si yo no me acojo a mí mismo como persona, si no me tengo una autoestima, si no me estimo a mí mismo, si no me veo que soy frágil también como las demás personas, no voy a poder llegar a acoger a ninguno que esté a mi alrededor. De eso se los puedo asegurar muy bien. La persona que se siente a gusto consigo misma se ve como una persona valiosa ilimitada. Yo me siento valioso ante los ojos de Dios. No me podré sentir quizás valioso ante las demás personas. No voy a estar pues pidiendo que me den aplausos, que me den abrazos y besos. No, 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 no. Uno se acepta y se estima, a mí mismo se acepta, se valora en cuanto a que se reconoce que es una persona limitada, capaz de sentirse necesitado de las demás personas. Ahí voy reconociendo mi estima. Otro puntito es ¿qué es lo que podemos estimar de nosotros mismos? Muchas personas podemos estimar muchísimas cosas en realidad. Un trabajo de este tipo parte de la certeza de que el ser humano está habitado por una realidad buena valiosa. Un cuento hindú, aquí les voy a decir algo. Un cuento hindú habla de que al principio todos los hombres eran dioses. Cuando el Señor de los dioses decidió quitarles ese poder, se preguntó ¿dónde esconder su divinidad para que no la descubran? ¿dónde esconder su divinidad para que no la descubran? ¿debajo de la tierra? ¿en lo profundo del océano? No, dentro, en lo profundo del mismo. Ahí nunca se les ocurrirá buscar a nadie. ¿Debo entender? ¿Sí? No lo vas a encontrar en ningún lugar, no. Lo vas a encontrar en la inmensidad de tu corazón que habita en ti. La capacidad de Dios es de que ya somos personas en la cual nos deberíamos de sentir habitadas por Dios y es ahí donde recae el otro punto. El ser humano es un ser habitado por Dios, hermanos. Si esto no lo, a mí me ha costado muchísimo llegar a entenderlo. ¿Saben por qué? Porque cuando una persona no se siente habitada por Dios, no me dejarán mentir ahí también Rosario, algunos por ahí que han solido venir acá, a Pepe, ¿no? Cuando uno no se siente habitado por Dios, ¿qué es lo que pasa? ¿no? Uno anda pensando en las musarañas, uno anda pensando si es que la mosquita se paró en mi peladita, si es que la mariposa se ha parado en mi nariz, está bien, me dirán, pero fray, actuemos como San Francisco de Asís, perfecto, nadie lo duda, vayan, contemplen la naturaleza, cántenle al Señor todo lo que quieran, perfecto, ahí pueden encontrarlo a Él también si quieren, pero ¿cómo lo voy a encontrar a Dios en mí? si ustedes nunca han escuchado que ustedes son personas habitadas por Dios, si es la primera vez, me alegro, y si nunca, y si nunca han sentido esto, también me alegro, porque va a llegar un momento en la cual se van a sentir habitados por Dios, y cuando uno se siente entonces habitado por Dios, ¿qué es lo que pasa? voy a experimentar la experiencia real de Dios en mi vida en profundidad, acá, no es el corazón, yo suelo decir que cuando una persona quiere sentir la presencia de Dios experimentar, experimentalo desde tu ser, como me decía una francesa por ahí, una hermana, experimenta a Dios en tu ser, en tu ser, en lo profundo de tus entrañas, cuando uno experimenta a Dios en las profundidades de tu ser, no es que tengas gastritis, que se te remueve en los intestinos, no, o estés mal del estómago, no, ahí no está la experiencia de Dios, es decir, cuando te palpita el corazón, cuando algo te ha afectado en realidad, esa es la experiencia de Dios, quédate ahí, sumérgete ahí, los santos han experimentado esto, todos estamos llamados a la santidad porque estamos, somos personas humanos habitados por Dios, no se vive de oídas por si acaso, no basta creer lo que otros dicen, ni siquiera porque sea la Biblia diga lo que diga, Buda lo expresó, y esto es increíble, expresó con claridad, dice así, imagínense, y esto es Buda, dice, no creáis por la fe que prestáis a unas tradiciones, aunque hayan estado en vigor durante muchas generaciones y en muchos lugares, no creáis una cosa porque muchos hablen de ella, no creáis por la fe que prestáis a los sabios del pasado, no creáis lo que os habéis imaginado pensando, ¿no?, que os lo ha inspirado un Dios o un angelito de por ahí, no creáis nada por la mera autoridad de vuestros maestros, no creáis nada porque yo os lo haya enseñado, no porque Fray Eduardo, este pelado de aquí esté hablando, no, 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 una vez examinado, creed lo que hayáis experimentado, muchos te pueden decir muchas cosas de Dios, pero tú tienes que experimentarlo, experimentalo por ti mismo y cuando lo hayas reconocido que es beneficioso y útil para ti, para vuestro bien y para los demás, entonces que esa sea la antorcha de vuestra verdad, nosotros, Donato también sabe, nos llaman aquí los dominicanes, ¿no?, y un perrito lleva una antorcha y es la antorcha de la verdad porque va adelante, ¿no?, entonces si ustedes están preparando este tiempo que ya avanza el tiempo, si ustedes están preparando por ahí en torno a la Biblia, yo quiero que me va a disculpar Donato, pero en esta etapa que van a empezar, déjense primero afectar por lo que van a recibir, no vengan a la plataforma del Zoom como que ya lo tuvieran todo sabido, no, 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 ni yo, válgame Dios que Dios me libre, ¿ya?, nadie lo tiene sabido, ni Donato ni el Papa porque el Señor se manifiesta en estos momentos en ustedes, no porque yo esté acá, no, no, tampoco es así, sino que lo que yo estoy experimentando en la vida, ustedes también lo van a llegar a experimentar en algún momento. Otro puntito, y a mí me encanta este de acá, es Jesús, el hombre que se dejó afectar, esta es la parte en donde voy a concluir y si mañana más tarde Donato me va a invitar para algo, podemos seguir con el tema, si no, no, ya, igual me da, mentira, ya, veamos, Jesús, el hombre que se dejó afectar, dice, en el relato paradigmático de las tentaciones, ojo, las tentaciones, aparece Jesús venciéndolas al asumir una actitud de servicio, ya, actitud que mantendrá a lo largo de toda su vida y que culminará en su ajusticiamiento, no he venido a ser servido sino a ser servido este podría ser el lema de aquel que vencidas las trampas expresadas en las tentaciones se va a mezclar con su gente, ojo, esto me encanta, me emociona, a ver, cuando una persona se deja afectar, es decir, puedes pasar muchísimas tentaciones en la vida, hombres y mujeres aquí, que levante la mano aquel que es un angelito y es un santo, a ver alguno por ahí, por ahí veo que se mueve un lapicero, no hay ninguno, no ya, pero aquella persona que no ha sentido ninguna tentación o alguna tentación en su vida, Dios mío, no sé, habrá que traerlo a esta capilla y le, no sé, habrá que ponerle yeso encima para que se quede petrificado con una cara así toda de, ay, adolorida, no, ese tipo de gente, yo de verdad huyo, a ver, dice así, cuando Jesús se mezclaba con su gente por los caminos de Galilea, dejándose afectar por todo el sufrimiento y la miseria en que se encontraba la mayor parte de su pueblo, les pregunto, pero no me respondan, porque si no es un laberinto, a ver, les pregunto, ustedes están dejando afectar en este tiempo de pandemia ¿no? Aunque algunos dicen, bendito sea Dios, ¿por qué? No sé, pero que nos ha dado este virus, este, bueno, no digo nada, este virus, porque si no se han dejado afectar, no tanto por el virus, sino por lo que se está viviendo en torno a este virus, hay que preguntarnos si nos estamos dejando afectar en realidad, si Jesús se dejó afectar por muchas cosas en su vida, y por qué nosotros no tenemos la capacidad de afectarnos, o es que nos hacemos los indiferentes y no hago ninguna relación con las demás personas, que hasta incluso con la familia, algunos papás me han llamado por ahí, no voy a dar nombres, ¿no? Pero uno ve y te dicen, caramba, ¿qué está pasando? Padre, ¿sabe qué? Que mi señora, fray, ¿sabe qué cosa? Que mi esposo, fray, que mis hijos, fray, y yo les digo, me alegro que estés pasando eso, porque te estás dejando afectar. Bendito sea Dios que frente a esta necesidad que estamos todos pasando, la necesidad se ha hecho un vínculo, ¿no? Se ha hecho un vínculo y porque se ha hecho un vínculo, yo también me siento necesitado, me siento afectado por Dios y me siento afectado por lo que está pasando en mi entorno. Y luego dice, Jesús es antes que nada un hombre fraternal, ¿ya? No voy a pedir lo dicho ahí, solo quiero insistir en el hecho de que Jesús es alguien que sabe ver a la persona en su situación y es capaz de ponerse en su lugar. Todos tenemos que ponernos en nuestros lugares, ¿ya? Por eso se compadece, literalmente se conmueve en sus entrañas lo que les decía hace un rato. Jesús no se pone a llorar. ¿Qué te han hecho? ¿Qué te ha pegado? Seguramente has sido fray Donato. No, fray Eduardo, me ha jala de los pelos. No, 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 no. El Señor no se pone en esas instancias. El Señor se pone reacio, mira, observa, ve lo que tiene que decir, cómo debería de actuar y si no tiene nada que decir, actúa. Actúa porque ya lo ha pensado de la manera en que va a servir. Entonces, vemos a un Señor que se deja conmover en las entrañas, es decir, le nace el amor, le nace el servicio, porque Él es el Señor ante la necesidad y el sufrimiento. Decir que Jesús o Dios en el Antiguo Testamento se conmueve o se compadece, traducido, ¿no? Así lo han hecho, tiene misericordia, hace alusión entonces a un movimiento. Jesús hace un movimiento maternal de vida y de amor, como se pone de relieve en la raíz del término hebreo que se usa. Es decir, cuando Jesús tiene misericordia, tiene un movimiento maternal de vida y de amor. Las mamás, ¿hay aquí mamás en esta plataforma? Hello. ¿Hay mamás? ¿Y papás que parecen mamás? ¿Y hay solteros que parecen solteros pero no solterones? Pero que sienten el amor. Y hay mamás, padre. Claro. Es decir, todos tenemos el movimiento del Espíritu. Jesús se dejaba mover por el Espíritu. Esa moción del Espíritu se llama movimiento maternal y de amor. Es decir, en la misericordia, en la capaz de yo dejarme afectar por las demás personas. Muy bien, es bastante. Yo los voy a dejar porque tengo a las seis de la tarde una misa. ¿Ya? Entonces, les he dado a grandes rasgos el tema de dejarse afectar por Dios a través de la Biblia. Quiero que todo este tiempo en el cual ustedes van a recibir los temas a cargo de Fray Donato y otros frayles más, no lo sé cómo será ahora, pero pongan todo de sí. Déjense empapar, déjense llevar por lo que dice la palabra. Inúndense, déjense afectar para que puedan crecer también en la alegría y cambien de cara, ¿no? Porque síndanse alegres, a pesar de las dificultades al menos sonríen, que es lo que nos hace vivir. ¿Ya? Muy bien. Entonces, yo los dejo, cuídense mucho, si se portan mal, le llaman a Fray Donato para que les dé duro. ¿Ya? Cuídense. Gracias, padre. Muchas gracias. ¿Cuánto? Amén. Gracias, padre. Gracias. 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 Gracias.